Dije en un capítulo anterior que al PLD y a la fuerza del pueblo no le valía de nada hablar de números o hacer prestidigitaciones en matemáticas para justificar que en dos y tantos meses que quedan para las elecciones de mayo la oposición puede lograr obligar al oficialismo a que se dé una segunda vuelta en la cual supuestamente todo puede ocurrir. Y voy a poner ahora una prueba de que eso no sirve de nada porque se va a mantener hasta el final la división que imposibilitó que hicieran una alianza presidencial en primera vuelta. Y dije, este asunto se radicalizó. Este asunto no es de Leonel y Danilo. Este asunto trasciende porque Danilo Medina logró que Abel Martínez entre en, digamos, en maldad y rabia con Leonel, como dicen en las calles. Y yo voy a poner el ejemplo muy simple. Santiago. En Santiago fue imposible que Leonel y Abel se pusieran de acuerdo. Pudo el PLD, o más bien, pudo Leonel entenderse con Miguel Vargas Maldonado y hacer que Miguel apoye a Demóstenes Martínez, el candidato de Leonel, antes que el PLD de Abel y Danilo en Santiago, en Santiago, entenderse con Leonel y llevar a un candidato, ya sea, ojo, ya sea o Leonel apoyando a Abel o ya sea Abel apoyando a Leonel. No, no fue así. Van por separados. Demóstenes Martínez compitiendo contra el candidato del PRM y a su vez compitiendo contra el candidato del PLD que es Marino Collante. El PLD decía que Collante, al que le hicieron el truco aquel, diciendo que él no iba a ganar, muy chistoso por cierto, pero bueno, Collante, dice que tiene números. Demóstenes por igual. No se pusieron de acuerdo en una senaduría, la de Santiago. Y yo le pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que van a tener la madurez para ponerse de acuerdo a nivel presidencial? Yo digo que no. Puede ser que la... Es más, tanto el PLD como Leonel están apelando a que las bases de uno y otro finalmente le den la razón. Me explico. El PLD va a las elecciones haciendo campaña para convencer a la base de Leonel de que al final del día es por Abel que tienen que votar. Y la campaña de Leonel se hace en base a que la militancia del PLD entienda al final del día que es por Leonel que tienen que votar. Es un asunto de locos. Se da entonces un cruce que aniquila la posibilidad de crecimiento. Hacia afuera. Cuando debería ser dos cosas. Crecer hacia afuera y ponerse de acuerdo internamente. Ya sea Leonel apoyando a Abel o ya sea Abel apoyando a Leonel. La que sea de las dos. Aquí yo hablo básicamente de un entendimiento y que veo que es imposible. Por eso cuando nos vamos a Santiago vemos el ejemplo vívido de que no se van a poner de acuerdo a nivel presidencial a la hora de la verdad. Ahí lo que pudiera pasar que es muy remoto que ocurre es que la base de uno de los dos vote directamente por el otro sin que lo guíen arriba y eso produzca entonces un resultado sorpresivo. Pero eso es casi como sacarse la lotería. Ya sea que Abel se vea beneficiado con eso o que se vea beneficiado a Leonel, eso es como sacarse la lotería. Digo no. Por eso fue que dije que el crecimiento de ambos candidatos debió ser hacia afuera. Un crecimiento hacia afuera iba a obligar a que de forma orgánica la base del que menos creciera hacia afuera se volcara entonces hacia ese candidato que está experimentando ese crecimiento atraída por un efecto mimético. Porque el dominicano es así. El dominicano va donde hay fila. El dominicano va donde le dan. El dominicano es como la paloma. El dominicano va donde hay gente. El empresario dominicano da dinero al que tiene dinero. Y así ad infinitum. Así sucesivamente. Pero no. Se enfrascaron en una estrategia que lo que hizo fue frenar el crecimiento hacia afuera porque se estaban canibalizando. Santiago y la incapacidad de llevar un candidato en común ahí es el ejemplo palpable. No importa incluso que los números le favorezcan. Ahí hay ya un elemento emocional demasiado fuerte, señores. Bien hacen los polideístas que perdieron la fe. Y hacen bien porque no vale la pena militar en un partido donde un problema psicoemocional que se pudo resolver con madurez impide a este segundo que el mismo se acerque al poder. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom. La lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361